Muy buenas tardes, en estos momentos en Palacio de Gobierno se está realizando la ceremonia de suscripción del contrato de financiamiento para la ejecución del proyecto que permitirá la creación de banda ancha para la conectividad integral de las regiones de Ancash, Arequipa, La Libertad y San Martín. En estos momentos se mostrará un video explicativo de este importante proyecto. Escuchemos. Conectar a más peruanos. Pronto, cerca de 900 mil compatriotas de las zonas más alejadas del país estarán conectados gracias al Internet de alta velocidad. Una ventana de oportunidades se extiende hoy. En las regiones de Ancash, Arequipa, La Libertad y San Martín. Con el proyecto de conectividad integral de banda ancha que llevará mejor salud, educación y seguridad ciudadana. Estos proyectos representan una inversión superior a los 411 millones de dólares. Y permitirán que 1.683 localidades y más de 2.500 instituciones públicas cuenten con Internet e Intranet de calidad. De esta manera, el Estado peruano impulsa sostenidamente la conectividad digital en todo el país. Proinversión ha sido una pieza clara. Ha conducido los procesos de adjudicación de los proyectos más importantes en el sector telecomunicaciones. A la fecha, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene 21 proyectos en marcha, con una inversión que supera 1.000 millones de dólares. Así trabajamos para cerrar la brecha digital y crear oportunidades de desarrollo para todos. Estamos convencidos de que el progreso de nuestras comunidades es el camino que debemos seguir. Gobierno del Perú. El Perú primero. Esa ha sido entonces la presentación de este proyecto de creación de banda ancha para la conectividad integral de las regiones de Ancash, Arequipa, La Libertad y San Martín. Este evento es presidido por el mandatario Martín Vizcarra. Lo acompañan el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, la ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara. Además, también se cuenta con la presencia del ministro de Economía, Carlos Oliva, y la del ministro de Comercio Exterior, Edgar Vázquez. En estos momentos, se procederá a la suscripción del contrato y va a ser firmado por el señor Raúl García, quien es director ejecutivo del Programa Nacional de Telecomunicaciones, y la señora Wang Wei, gerente general de la empresa IOC Perú, empresa encargada de brindar la fibra óptica, empresa además procedente de China. Para comentar datos sobre este proyecto, ha sido ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones. La inversión alcanza los 411 millones de dólares y se estima que beneficiará a 900.000 personas de las regiones de Ancash, Arequipa, La Libertad y San Martín. Este proyecto consistirá en el tendido de 7.438 kilómetros de fibra óptica a través de estas cuatro regiones. Incluye además el proyecto la implementación de 342 centros de acceso digital, así como la masificación de los servicios de instalación de Internet e Intranet de alta velocidad para 1.683 localidades. Mientras vemos que la señora representante de la empresa IOC One Way y el director ejecutivo del Programa Nacional de Telecomunicaciones han culminado con la suscripción de este contrato. En estos momentos se anuncia las palabras de la Ministra de Transportes y Comunicaciones, la señora María Jara. Escuchémosla. Señora Ministra, colegas todos, el día de hoy asistimos a un hito más, un momento muy importante en el cual el Ministerio brinda servicios de calidad. Quiero destacar que muchas veces no hablamos de los servicios de comunicaciones, pero el sector es transportes y comunicaciones y esta parte del sector es una parte absolutamente importante. Este esfuerzo que se ha gestado en los últimos tiempos, que permite llevar tecnología de alta calidad a nuestra población, no es un esfuerzo aislado. Quiero destacar el trabajo del Viceministerio que está permitiendo, por ejemplo, ordenar el espectro radioeléctrico, que permite limpiar la carretera del espectro radioeléctrico para que ingresen nuevas empresas y puedan brindar un servicio de calidad en telefonía móvil y también en cable. Este esfuerzo garantiza, sin impacto regulatorio, sin intervención burocrática, sin sobrecostos para las empresas, que el usuario tenga mejor calidad, mejor velocidad de servicio. Pero, ¿qué garantiza para las personas, para la población rural? Garantiza acceso a conocimiento, acceso a salud, acceso a telemedicina. Eso significa que nos podemos integrar y que finalmente el desarrollo llega a todos y a todas. El Estado, señor Presidente, de acuerdo a sus indicaciones, está realizando su trabajo y estamos poniendo como prioridad este tipo de acciones. Por ejemplo, en el caso de Lima, este reordenamiento del espectro radioeléctrico permite que podamos tener mayor competencia en el ingreso a Lima y vía concesión a nivel del interior del país. Pero, además, si no me equivoco ayer, hemos publicado el decreto supremo que nos permite el reordenamiento de la banda 3.5, ¿verdad? Y eso nos permite, nos permite al país acceder a la tecnología 5G. Ese es el trabajo que venimos realizando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y eso abre la puerta a que vengan empresas con inversiones porque creen que este país, como es en realidad, tiene instituciones sólidas, cabales y estamos dando las señales idóneas, las señales que necesitamos para seguir creyendo en todos nosotros, en nuestro futuro y, finalmente, en que vamos a llegar al 2021 con un Perú mucho mejor, mucho más sólido y mucho más integrado. Palabras de la Ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara, quien ha resaltado que este proyecto permitirá el acceso a conocimiento, salud, por parte de comunidades rurales en estas cuatro regiones. A continuación, las palabras del Presidente de la República, el señor Martín Vizcarra. Nosotros muy breves para complementar lo dicho por la Ministra de Transportes y Comunicaciones y hacer la relación con un evento que tuvimos en el Ministerio del Interior hoy día en la mañana, temprano. Hoy a las 7 de la mañana se ha lanzado el sistema de certificados policiales digital. Y es sumamente importante porque se estima, según información del propio Ministerio del Interior, que al día se recaban 5.000 certificados de antecedentes policiales. 5.000. 5.000 ciudadanos tienen que ir al Banco de la Nación a hacer su cola, 5.000 ciudadanos tienen que ir a una comisaría a hacer su trámite para recabar un documento que se requiere para trámites de estudios, trámites laborales, para viajar, para diferentes trámites. Ahora, todo lo pueden hacer por la web, todo lo pueden hacer de manera electrónica. Ya está integrado el sistema del Ministerio del Interior de reniecto, que verifique los datos y del Banco de la Nación para hacer el pago que se lo puede hacer presencial o se lo puede hacer de manera virtual. Y eso es muy bueno porque facilita la labor de la policía porque va a tener más tiempo para dedicarse a combatir la delincuencia y no estar haciendo un trabajo manual de algo que se puede hacer ahora de manera electrónica. Pero lo principal es los ciudadanos ya tienen acceso a esa facilidad y que les evita hacer desplazamientos al banco, a la comisaría con la pérdida de tiempo que esto corresponde. Pero esos son los ciudadanos que tienen acceso al Internet y los que no tienen y es por eso que se complementa con el contrato que se firma el día de hoy donde cuatro regiones estamos hablando Arequipa, Ancas, La Libertad y San Martín a través de este proceso del sistema de banda ancha de conectividad van a tener la posibilidad de que la tecnología llegue no a las capitales de región donde ya existe sino a los distritos más alejados. Aquí estamos hablando que son mil novecientos aproximadamente pueblos en estas regiones que van a tener el sistema de conectividad de banda ancha. El estimado que se ha visto es que son mil setecientos cuarenta instituciones educativas, setecientos veinte establecimientos de salud, alrededor de doscientas comisarías que van a estar interconectadas y entonces se puede hacer la conectividad en telemedicina, se puede en contenidos de educación, se puede trabajar. Hemos estado hace quince días viajamos a Huancabelic y vimos que ya se está interconectado y como se usaba en telemedicina con la ministra de salud estuvimos en ese sentido. Entonces es sumamente importante y porque cuatro regiones y las demás ya tienen o están en pleno proceso. Con estas cuatro regiones estamos completando la meta de veintiún regiones ya interconectadas para el bicentenario. Así que un país integrado, un país moderno, un país conectado es un país que brinda mejores condiciones a todos sus ciudadanos y es un país que genera una mejora en el nivel de vida de todos los peruanos y peruanas. Así que seguimos trabajando, felicitaciones, tenemos que llegar al bicentenario con las condiciones adecuadas que requiere nuestra población y para eso ponemos todo nuestro esfuerzo con todo este equipo a disposición de todos los ciudadanos de Perú. Muchas gracias. El presidente Gustavo ha resaltado que este proyecto permitirá la conectividad no de las capitales, de estas regiones que ya cuentan con internet sino con los distritos más alejados. Son 1.683 localidades que se beneficiarán con esta banda ancha que se colocará luego de esta suscripción. 1.500 colegios se verán también beneficiados con esta conectividad además de 720 establecimientos de salud y 200 comisarías.